Del dengue, ha llegado un cargamento de repelentes para Argentina, pero para las zonas más complicadas. Me parece que hoy aflojaron un poquito los mosquitos, ¿sí? Analia, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Un gustazo hablar contigo. Bueno, ¿cómo estamos con el dengue? ¿Aflojó un poquito o no? No, no, mirá, seguimos igual. Es importante seguir con las medidas de prevención personal, usar mangas largas, pantalones largos, repelente, no salir a la mañana temprano ni a la tardecita, que es donde más pican los mosquitos que contagian el dengue. Y si tenés síntomas de dengue, consultar. Si tenés síntomas con fiebre y dolores musculares, que es lo habitual, consultar a un médico por consulta normal, no a una guardia. Pero si tenés la fiebre y dolores de cabeza muy profundos, dolor abdominal, si tenés sangrados, pérdida de conocimiento o hipotensión, ¿viste? Baja la presión cuando te parás, ahí directamente ir a una guardia. Si te diagnosticaron el dengue, usar repelente y tratar de que nadie en tu casa esté contagiado, porque es donde más frecuentemente se contagia el dengue, con los convivientes. Entonces hay que tratar de estar en una habitación con espiral o con pastillitas de estas que son para los mosquitos, con las puertas cerradas, con mosquitero y con repelente, tratando de que durante los días que tenés fiebre no te pique ningún mosquito. Hay que avisar a la autoridad sanitaria para que la autoridad sanitaria del municipio pueda ir a los lugares donde hay casos de dengue y pueda hacer control del vector. El vector quiere decir, es el bichito que transmite la infección, que es el mosquito. Ahora, sí, Annalia... Te dije todo junto. Sí, sí, perfecto. Habíamos hablado también con muchísima atención la semana pasada. ¿Cuándo debería comenzar a desaparecer el mosquito? No, no, eso, viste, no. Yo eso no lo puedo manejar porque no lo sé. Y no creo que lo sepa nadie. Depende de muchos factores, depende de muchos factores. El climático es uno de ellos. Así que no se sabe con seguridad. Annalia, ¿hay reactivos para hacer el estudio? Porque hay mucha gente que... Perdóname. Sí, que... Perdóname. Dale, a ver. Mientras dupe esto, lo importante es que nadie se muera de dengue. Para que nadie se muera de dengue, hay que consultar a tiempo y el equipo de salud tiene que estar atento para estos síntomas de gravedad y manejar los pacientes que tienen dengue grave. Y mientras dure esto, la gente que tiene el diagnóstico de dengue tiene que intentar no contagiar a otros. Por esas medidas que te dije recién en esta cosa que te dije todo rápido, que si vos tenés dengue, hay que intentar que no te piquen los mosquitos y que no le piquen los mosquitos. O sea, la persona con dengue tiene que ponerse repelente, si es que consigue. Exacto, exacto. Si es que consigue y si no, estar aislados, no ir a trabajar, estar en su casa, con mosquitero, con espirales, no la tienen que picar los mosquitos. Sí, ahora, Analia, la tasa de mortalidad es baja. Esto es lo que hemos visto, por lo menos así indican todos los informes. Hay alrededor de 161 personas que lamentablemente han fallecido por encima de 230.000 casos. Ese es el porcentaje aproximado. Ahora bien, dicho esto, a muchas personas llenan las guardias con alta temperatura y demás le dicen, creemos que puede ser dengue, pero lo mandan a la casa porque no hay reactivos. ¿Es así esto o no? ¿O cambió el tema? En este momento no es necesario hacer un test diagnóstico de dengue, con los síntomas de dengue. Por eso también es muy importante que la gente, no se angustie con la necesidad de certificar por análisis de laboratorio, perdón, me trabé, por análisis de laboratorio lo que tienen. Hoy si tenés síntomas y estás en una zona donde hay un brote, como escava, el AMBA, salta, misiones, toda la zona que hay dengue, el Rosario, Chaco, bueno, toda la zona que está afectada por el dengue, si tenés síntomas, ya es diagnóstico, por nexoepidemiológico se llama. No es necesario hacerse el test de dengue. Sí es necesario prestar atención a los síntomas de alarma. Bien. Analia, se entrecorta un poquito la comunicación, yo te súper agradezco tu tiempo y la explicación que siempre ayuda, hay mucho a la divulgación y para prevenir sobre todo. Gracias, de verdad, y abrazo enorme. Analia Miquetiuq, infectóloga, hablando de la situación del dengue. Gracias, doctora, ha sido súper amable. Jenny, mataron a una chica, una jugadora de fútbol, muy conocida en Mendoza.